Aquí te ve Saludos, bienvenidos a su programa Aquí en TV Es un verdadero placer compartir con todos ustedes Como siempre, sábados tras sábados Este contenido está súper especial Así que usted que está en su casita No se puede perder todo lo que le tenemos el día de hoy Así es, Janelle Y como siempre, un programa especial para ustedes Con muchos segmentos que van a estar súper interesantes Tenemos la comunidad, segmentos de educación Y el de Farandularte que cada sábado está más candente Así que ustedes no se lo pueden perder Ya lo saben, no muevan su control de la televisión Porque ya regresamos con muchísimo más Vean todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy Pasamos con la profesora Mirka Medina Y un invitado muy especial En nuestro segmento de la comunidad Hoy le tenemos un invitado especial Para esos que piensan que el ser comediante no es una carrera Les invito a que disfrute de este segmento Y tenemos a nuestro invitado, Carlos González Bienvenido a tu casa, Aquí te ve Muchas gracias, mi amable Un placer estar aquí con ustedes Qué bueno, cuéntanos de tu carrera Cuéntanos de ti Sabemos que eres colombiano Pero ese público que está ahí fielmente Quiere conocer un poquito más de esa chispa Bueno, soy sagitario, me gusta el color rojo Me gustan los paseos largos en caballo en la playa Y mujeres de toda clase Interesante Vamos a hablar un poco de tu carrera ¿Desde cuándo decidiste dedicarte a la profesión de la comedia? Realmente que no conseguía trabajo Y fue la última alternativa Desde ayer decidí, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Y entonces, no, no mentiras Yo decidí hacer comediante hace unos años atrás Llevo yo siete años profesionalmente haciendo comedia Más sin embargo, si quiere donar un dinerito Después, más adelante les digo cómo Es una carrera difícil Pero es una carrera que me da mucho gusto Porque yo sé que me gusta hacerlo Porque no es que me esté ganando el billete No se trata de todo eso Dicen que uno realmente se puede levantar un lunes por la mañana Dichoso ir a trabajar cuando uno le gusta lo que hace Y a mí me encanta hacer la gente reír Es una... no lo cambiaría por otra cosa Bueno, antes de nosotros entrar a la parte ya sentimental Vamos a comunicarle a nuestro público Que está en su casa Que cuando hay un ser, una persona en una familia Que nosotros a veces en nuestra cultura Catalogamos como el payaso El que siempre está haciendo chiste El que siempre tiene ocurrencias Especialmente en situaciones Que muchas veces la familia no está para reírse Pero siempre hay una persona Que trae ese humor a la familia Y muchas veces nosotros lo catalogamos como una persona charlatana Una persona que relaja mucho Y muchas veces ignoramos ese detalle Y ese estilo que tiene la persona Ese don Ese es un don, sí Porque es un don de verdad Hacer reír a la persona no es tan fácil Pero ¿qué consejo tú le tienes para esas personas Que a lo mejor han estado en esa situación O para los familiares que sí tienen un familiar Que siempre está haciendo una comedia Un chiste Y muchas veces no lo apoyamos ¿Qué les recomiendas? Mejor sea mecánico O consigue un trabajo Como algo que te vaya a pagar más dinero Porque no vale la pena No vale la pena ¿Qué te puedo decir? Lo que lo distingue a uno Como hablábamos antes de Einstein Ese tipo era un loco O sea, es una vez el peinado Yo tal vez si tuviera pelo Tal vez me peinaría de esa manera I'm just jealous Yo soy celoso porque no tengo ese pelo Pero el tipo era loco Yo también soy el tipo de loco Pero el tipo se inventó Manhattan Project Nuclear Weapon O sea, un genio ¿No? Entonces, ¿qué? Es decir que hay veces No todo el mundo necesariamente va a entenderte No va a entender ese don Entonces, en vez de sentirse raro O sentirse como que no es parte del parche Parte del grupo Es sentirse en cierta forma Como una bendición Es sentir como una bendición Porque es algo que a medida que vas Vas a llegando a una edad más madura Graduadamente se va convirtiendo en eso En algo que realmente puedes convertir en una carrera Pero es disfrutar de él Si es algo que te nace a ser Entonces, eso es lo bonito Eso es lo importante Y no le puede poner una atención a todo el mundo Porque no todo el mundo te va a entender Y no todo el mundo va a querer lo mejor para ti O va a querer eso Entonces, tienes que saber ¿Qué te gusta hacer a ti? Y ir con eso Ese sentimiento O sea, seguir su sueño Seguir su meta Bueno, todo eso lo que dije Lo acabo de decir Mirka En dos palabras Perdone Sí, seguir su sueño Mejor dicho Gracias Y hablando de bendición Antes de nosotros despedir el segmento Ya Vamos a enfatizar Que muchas personas que se dedican a esta profesión Que es la comedia Tienen un pasado Tienen una historia Tienen algo en su vida Que lo llevó ahí Aparte de tener el don Cuéntanos sobre eso ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario? Realmente que sí Estoy de acuerdo Dicen que a veces Los mejores chistes O en sí la comedia Viene De las partes más oscuras ¿No? Más difíciles Por ejemplo Yo Soy un papá Tengo una niña de 11 años Y me divorcié Yo hace ya Va a ser hace 8 años Yo sé que parezco Que todavía Tuviera yo 20 años Pero no Este tipo Que está aquí sentado Adelante tuyo No le voy a contar la edad Pero bueno El punto es que Tengo una niña de 11 años Así que más o menos Haga la cuenta ¿No? El punto fue que Cuando me divorcié Eso fue un momento Muy difícil para mí Yo quería darle a mi hija Lo que mis padres me dieron a mí Que fue escucharlos Alegar constantemente Pero estuvieron juntos Paciencia Era paciencia ¿No? Porque hoy en día No hay esa paciencia Yo quería darle eso a mi hija Pero aunque No tuve la oportunidad Yo convertí Esa pesadilla Pongámosle O esa dificultad En terapia O sea que la comedia Para ti fue un escape A esa situación Totalmente Y la sigue siendo La sigue siendo Porque como seres humanos No importa donde estemos Siempre hay Momentos difíciles En nuestras vidas Sea Por relaciones Sea por Fracasos económicos Sea por La muerte De un De un ser humano Muy cercano Lo que sea Hay momentos difíciles Y como seres humanos Lo lindo es poder uno Sentir todas esas cosas No solo los No solo las risas Pero poder también Sentir el dolor Porque eso Lo acuerda a uno De que uno está vivo Y esas mismas cosas Ayudan Son como recursos Para uno poder Mojarse Empaparse De De material Inspiración Y inspiración Señor Señor esto está muy interesante Pero vamos a darle al público Las informaciones De cualquier evento Que tú Tienes planeado Para la próxima semana También dale al público Tus redes sociales Para que se puedan Comunicar contigo Y también Puedan reírse un poco Porque nosotros Todo el ser humano Necesita un escape Aunque no sea solamente En la comedia O dedicarnos a la comedia Pero un escape Donde nosotros Podamos reír Y poder ver la vida De otra manera Para seguir enfrentar Todas las cosas Que nosotros Tenemos que enfrentarnos Cada día Así que Cuéntales Dale tus redes sociales Y tus contactos Claro El 12 de octubre Me voy a presentar En la 125 Con St. Nicholas Voy a estar ahí En esa esquina Vendiendo empanadas Eso es lo que hago yo Cuando no estoy haciendo comedia Vendo empanadas Mentira Mirka No vendo empanadas Pero si hago unas buenas empanadas Te invitaré a comer una Algún día Pero bueno El 12 de octubre Me voy a presentar En el Broadway Comedy Show Broadway Comedy Club Perdón Y es precisamente Para celebrar La El mes Y de nuestra cultura latina Y el show se llama The Comedy Fiesta It's at the Broadway Comedy Club Va a ser a las 7 de la noche El 12 me parece Que es un domingo El 13 es Día Es Puente Que creo que es Columbus Day Es el domingo Mejor dicho El domingo antes de Columbus Day Que creo que es el 12 Broadway Comedy Club En noviembre En Medianos de noviembre Estamos todavía Concretando Las fechas Y el horario Para mi One Man Show Si han visto Por ejemplo Billy Crystal O John Leguizamo Yo tengo el mío Que se llama Brown, Broke And Barely Legal Y se trata sobre La vida Inmigratoria De mis padres De Colombia Aquí Y Algo que Todos podemos Realmente Identificar Es las experiencias Que tiene uno aquí Como latino Con la cultura Y el shock Entonces Lo hago por intermedio De estos personajes Y música Y un poquito De comedia Y un poquito De canto Y un poquito De baile Así que ahí Es Es prácticamente Una obra de teatro Importante Entonces Amigos Qué mejor Ambiente Para despedir La celebración Del Hispanic Heritage Month Que se finaliza El 15 de octubre Vayan y puedan participar Y celebren Con El amigo Comediante De Aquí TV Y repítelo La dirección Otra vez La 125 No Ahí es donde vienen Las empanadas No te confundas Yo voy a estar Broadway Comedy Club Que es en las 54 Con Entre Octava y novena Me parece Se llama El Broadway Comedy Club Que es en Manhattan Así que Googlealo Si no Sabe lo que te estoy diciendo Coja tu teléfono Y búsquelo El 12 de octubre A las 7 de la noche Yo voy a ser El maestro de ceremonias De esa noche Entonces Yo soy El colombiano El calvo Yo creo que va a ser El único colombiano No mentira Va a haber otros dos Comedientes colombianos Pero el resto Mi gente dominicana Mi gente puertorriqueña Un poquito de todo Así que Vaya y apoye Y va a ser Un buena buena noche De risa Y de comedia Y los espero ver allá Pues muchas gracias Por tu participación Y por la risa Que ha traído A este programa Que incluso Para los sábados En la mañana Siempre se necesita Algo para botar El estrés El estrés Absolutamente No porque yo Cuando era chiquito Escuchaba a Julio Iglesias Eso es lo que me ponía A escuchar mi mamá No puedo con él Sí Señores Continuamos En Aquí TV Amigos de Aquí TV Le habla Denis Sánchez Y le quiero invitar Al lanzamiento De mi organización Sin fines de lucro Los compadres Maron Caballeros Que se va a lanzar En octubre Así que sigan En sintonía Para más detalles Amigos de Aquí TV Mi nombre es Eirala Peña González Licenciada en el estado De Nueva York De bienes raíces Y seguros Visítenos en nuestras oficinas En el 632 De Morris Park Avenue En El Bronx Llamar al número De teléfono Que aparece en pantalla Sigan con su programa Favorito Aquí TV Señores Que bueno usted Sentirse satisfecho A la hora de comer bien Les estoy hablando De Justin Restaurante Yo se los recomiendo María Castro Somos especialistas En la preparación De pollo Allí usted encuentra Todo tipo de carne A la parrilla Todo tipo Tenemos el pollo Tenemos el churrasco Y especialistas En el bistete Estamos localizados En el 28 East De la 167 Street River Avenue En El Bronx Los teléfonos Van a aparecer En sus monitores Para que usted Pida su delivery Estamos abiertos Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la noche Y ahora Nuestro nuevo local En el 51 East De la 170 Street Esquina Walten Estamos hablando De Caridad Restaurante Ahí usted encuentra Las mismas atenciones Que en Justin Restaurante Señores Tenemos la comida Más deliciosa La bebida Que usted guste Fabulosa Y las atenciones De primera Justin Restaurante El restaurante Donde usted sale Satisfecho De lo que come Y de lo que toma Mis amores Aquí en el segmento My Kudos Siempre estamos Dándole reconocimiento A las personas Que se destacan En cada rama Del arte Hoy en el mundo De la música Alguien que ha creado Su fama El señor Luis Miguel Peralta Que representa El grupo De Merengue Oro Blanco Bienvenida Gracias 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 Por tenerme aquí Gracias a ustedes Por la invitación Gracias por aceptarla Cuéntanos De donde surge Oro Blanco Bueno Oro Blanco Viene de lo que Yo hice 13 años Con una agrupación Aquí que se llama La Banda Loca Esa fue mi universidad Ahí fue que yo Como que dice Me gradué en todo Oro Blanco Surgió de un relajo Oro Blanco Salió Fue dos temas Que hicimos Un relajito A los DJ Y en ese entonces Le cogió con eso Y del grupo De ahí surgió Desde 1997 Ya el grupo Está vigente Wow Pero ya llevas Mucho tiempo Más o menos No decís Mucha parte Pero no es La primera vez Que tú cantas Con La Banda Loca También tenías Experiencia Con otra cosa Bueno Sí Antes de eso Creciendo Diría yo La familia De nosotros Los primos Y todos nosotros Teníamos una agrupación De merengue O sea Que hemos venido Creciendo Creciendo También Antes de ahí Antes de estar Con La Banda Loca Tuvo con una agrupación Aquí que se llamaba En ese entonces La Letra Limpia Que era tremenda agrupación Entonces De Letra Limpia Pasé a Banda Loca Durando 13 años Con la agrupación Pero también Eso coge En tu familia Porque tienes Un apellido Que pertenece A otro dominicano Muy destacado Muy querido Por nosotros Chichi Peralta No Claro que sí Naciste con la música Eso está en tu ambiente Eso es algo Que viene Desde los Peralta Los tíos Los primos Gracias a Dios Ha sido Como lo llaman Romaro Porque Chichi Peralta Tremendo músico O sea que Ya he tenido un poquito De esa De esa Yo diría De comunicación Con él Y los consejitos Que me ha dado Eso es bien Imagínate Con una guía Así Y tan buen ejemplo Estás destinado Para el éxito No Pero cuéntame ahora De Oro Blanco Tu nuevo proyecto O sea Hay otros integrantes Vienes a representar Pero Ahora Han recibido mucho apoyo Del público Me cuentas ¿Verdad? Bueno sí Gracias a Dios Aquí en Nueva York La cosita está un poquito Medio difícil Para todos los grupos locales Que estamos aquí en Nueva York Pero fuera de Nueva York Lo que es California Miami Texas Chicago Inclusive Nosotros ya estábamos Por un sitio Por Nebraska Que estaban preguntando ¿Quién de ustedes Le van a tocar en Nebraska? ¿Y allá se baila merengue? Sí Allá como digo Hay muchos centros Sudamericanos Gracias a Dios Que Fue un baile Totalmente lleno O sea que Gracias a Dios El grupo No se está tocando Como se tocaba antes Pero se está tocando Los músicos Están contentos Porque se está trabajando Ya lo saben mi gente Oro blanco Es algo nacional Y eso deja mucho a decir Ya que se dice Sabes En nuestro país Se comenta mucho Que el género del merengue O sea no está En tus mejores momentos Hablando de eso ¿Cuál ha sido Uno de los obstáculos Que tú has tenido Que enfrentar Con tu banda Con tu agrupación? Bueno ahora mismo Yo diría que Aquí en la ciudad de Nueva York No le están dando apoyo A los grupos locales O sea que nosotros Tenemos que salir fuera Pero yo espero Que eso cambie Porque también En Nueva York Hay swing Y si nosotros No hacemos el merengue Entonces no se puede Tocar merengue Así es Pero siempre venciendo Y no dándote por vencido Que es lo importante ¿Verdad? Claro que sí Pero cantame un poco Porque la gente No diga que Estamos aquí Diciendo que tú eres talentoso Pero vamos a darle pruebas Bueno este Ahora mismo La canción que estamos promoviendo Se llama Llegaste a mi vida Es una canción Usualmente Oro Blanco Es tema de calle Lo que le llaman Merengue callejero Pero decidimos Hacer un tema Más jocoso Con letra más bonita Para Las personas Que se sientan enamorados Que tengan una persona Que haya llegado a su vida La canción se llama Llegaste a mi vida Cada vez que yo me enamoraba Que un amor a mi llegaba Yo nunca podía ser feliz En el amor Yo no creía Y llegaste a toda mi vida Y para mi todo cambió Trajiste felicidad y alegría A mi corazón Así sea Por ahí sigue la canción Wow Pero mira Ya estaba yo moviéndome Estaba bailando Con razón Te está yendo también Luis Miguel Bueno tratado Antes de terminar Este segmento Primero quiero darte Kudos Kudos porque No te has estado Por vencido Porque a pesar de que No sé Escogiste a un género Que aunque dicen Que ha llegado a su final Tú sigues luchando Y sigues O sea Sigues buscando Cumplir tus sueños Ahora Pero quiero Perdón Yo te voy a decir una cosa Que dicen que el merengue Está de que Pero tú viste un party Sin merengue No Pero imagínate Si yo no bailo Yo no gocé Y el merengue Que se baila bueno Y más como dominicanos Hasta los americanos Lo bailan Así es Así es Pero Antes de cerrar Quiero que me des Un consejo Para la juventud Que eso es muy importante Aquí en este espacio De aquí Te ve Orientarlo Para que no se den Por vencidos Así como hiciste tú Bueno Exactamente No dase por vencido Primeramente Antes que todo Los estudios Porque una persona Que no termine Sus estudios Su colegio No vaya Hoy en día Especialmente hoy en día El que no tenga Ese título Se lo hace muy difícil Llegar También Llévense los consejos De los padres Los padres Ya uno tiene Una etapa Donde uno ha pasado Por muchas Y uno pues Le da ese consejo Porque no quiere Que los hijos De uno Pasen por lo que Uno ha pasado O sea Llévense de sus padres Estudien Terminen colegio Y ustedes verán Y no se denunca por vencidos Porque si En la perseverancia Que está todo Luis Miguel Muchas gracias Nuevamente Kudos to you Porque con tu historia Inspiras y motivas Aunque no lo creas De verdad Es un placer Tenerte aquí En este espacio Espero que vuelvas Con la agrupación completa Y nos de una presentación Ahí Nada Suerte en todo Sé que te va a ir bien Y te deseo todo el éxito Del mundo Gracias por venir aquí Bueno Gracias por tenerme Y sabe que Aquí estamos A sus órdenes Así es Mis televidentes Gracias siempre Por su fiel sintonía En este segmento Vamos a seguir Dándole historias Para que no se den por vencidos Para que sigan adelante Luchando por sus sueños Si tienen alguien Que quieren nominar Para este segmento Comuníquense conmigo En las redes sociales Eri Kefani También Para contactar A Oro Blanco Con su O sea En todos sus eventos Y mantener en tanto De todo lo que está pasando Con ellos ¿Dónde te pueden contactar? Bueno Las redes sociales A Oro Blanco Facebook Twitter A Oro Blanco 1 También en Instagram A Oro Blanco 1 También el número de la oficina Es 718-564-4183 718-564-4183 Excelente Que sigan aquí Que aún Hay más Y que un amor A mí llegaba Yo nunca podría ser feliz En el amor Yo no creía Y llegaste tú a mi vida Y para mí Todo cambió Trajiste felicidad Y alegría A mi corazón Me enseñaste Lo que es amar Y para mí Todo empezó Es como un sueño De hada Que Estoy viviendo yo Gracias Gracias mi amor Por llegar a mi vida Desde que llegaste Me saqué la lotería Y gracias mi amor Por llegar a mi vida Desde que llegaste Me saqué la lotería De la maíz Agüita Tú sabes Y esto es ¡Uh! ¡Uh! ¡Oro Blanco! Tú sabes Oro Blanco En otro nivel Gracias mi amor Por llegar a mi vida Desde que tú llegaste Me saqué la lotería Y es que en el amor Ya yo no creía Pero tú me enseñaste Que el amor Sí existía Gracias mi amor Por llegar a mi vida Desde que tú llegaste Me saqué la lotería Y es que en el amor Ya yo no creía Pero tú me enseñaste Que el amor Sí existía Mi amor 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 Te quiero a ti Te adoro a ti Y junto a ti Yo soy feliz Te quiero a ti Te quiero a ti Te adoro a ti Y junto a ti Yo soy feliz Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro a ti 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 Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eiralda Peña González, licenciada en el estado de Nueva York de bienes raíces y seguros. Visítenos en nuestras oficinas en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Gracias por continuar con nosotros. Y por supuesto, en nuestro espacio la educación es primero. Por eso vamos a pasar con nuestra profesora Minka a ver en qué nos va a orientar en esta semana. Buenos días amigos de Aquí TV, soy la profesora Minka y estamos en el segmento con la comunidad. Hoy me siento feliz y contenta. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada especial que se merece respeto y también es inspiradora. Queremos darle la bienvenida a Julia Abrante. Bienvenida a Aquí TV. Muchas gracias. Ella está representando, señores, una iniciativa, un grupo de mujeres que se llama Las Comadres. Y yo quiero reiterarle a todo el público que aquí TV se preocupa por todas las iniciativas y también las necesidades de nuestra comunidad. Y les invitamos a todos los dirigentes de cualquier institución, de cualquier grupo, que vengan y formen parte de la emoción de Aquí TV. Cuéntanos de Las Comadres. ¿De dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el enfoque? Pues Las Comadres empezó en el año 2000 por doctora Nora de Hoyos Comstock en Austin, Texas. Nora estaba buscando otras mujeres que querían apoyar a otras latinas en su negocio, educación y en todas las cosas buenas que tenemos. Y lo encontró difícil. Empezó como un meetup group y nació desde ese meetup group hasta lo que es hoy en día. Interesante. Y cuando hablamos de apoyo, ¿a qué clase de apoyo ustedes se refieren? O sea, ¿cuál era el enfoque? Puede ser que si tú tienes un negocio y necesitas que alguien viene a ayudarte, que vas a tener un evento o vas a recoger dinero o recoger ropa o hacer algo para educar a nuestros latinos. Nosotros nos mandamos esa información al email list que por los Estados Unidos tenemos más de 15 mil personas y aquí en Nueva York tenemos como 800 comadres. Y si yo coge esa información o tú lo coges, lo puedes pasar, puedes venir, ayudar y de ahí. O sea, que las comadres es un grupo de apoyo para mujeres latinas. Exacto. ¿Y cuál es el requisito para una mujer latina ser parte de la iniciativa de las comadres? Sea alguien que quiere ayudar, que quiere apoyar, que quiere subir la mujer latina. Eso es lo más importante. Eso es lo que hacemos. Lo más interesante es que me contabas anteriormente que no hay un costo. O sea, el apoyo que las latinas pueden recibir después de ser miembro del grupo es gratuito. Entonces, cuéntale a nuestro público cómo es el proceso, qué tienen que hacer para ser parte de este grupo de apoyo. Pues uno entra simplemente a la internet, a lascomadres.org, inscríbete allí y puedes, cuando uno se inscribe, se busca la ciudad más grande cerca de ti. Y tenemos por los Estados Unidos 85 grupos. Hay muchos en diferentes ciudades y desde allí vas a recibir la información sobre nuestros comadrazos, que es cuando uno se junta mensualmente. Y en la ciudad, aquí en Nueva York, lo hacemos en diferentes cuartos de conferencia. Y uno puede entrar allí, venir, hablar sobre ti, sobre lo que tú quieres ingresar al grupo y lo que tú oigas de las otras mujeres en el cuarto puedes recibir. Una pregunta, Julia. Para las personas que están en sus casas ahora, que a lo mejor ya ingresaron a la página y que tienen el mismo deseo que yo de ser parte de las comadres, que ya me considero que ya soy una comadre más, hay un sistema de control, por ejemplo, cuando una persona se inscribe a través de la página del internet, o sea, esa persona puede ya tener contacto con todas las otras comadres o esa persona pasa a un proceso de investigación o un proceso de aprobación por la presidenta. Pues la presidenta, ya uno es miembro, después que uno ingresa va a recibir una invitación porque es un grupo cerrado en el internet. No es que cualquier persona puede entrar y eso, es un grupo cerrado. Después que recibes la invitación y aceptas, si quieres mandar alguna información o noticia al grupo, lo mandas un email y ese email está aprobado por la presidenta. Interesante y ese era el punto que quería aclarar porque últimamente muchas personas están usando las redes sociales y la tecnología para hacer mucho daño y se pasan por otras personas, se cambian la identidad y nosotros representamos una compañía que se enfoca en educar a través de la tecnología. Y es muy importante que todos nuestros amigos que están viendo el programa sepan que el ser parte de las comadres es un sistema controlado y que la persona no tiene la facilidad ni de robar identidad ni tampoco de intentar hacerle daño a nadie. Y para ustedes las latinas, qué mejor idea de empezar un otoño con un apoyo de un grupo de mujeres que a lo mejor comparten la misma necesidad de que ustedes y así pueden ayudarlas a realizar sus sueños. Así que Julia, vamos a darle la página del internet otra vez y si hay otro contacto que nuestro público puede tener acceso para comunicarse contigo y así aprender más de la iniciativa de las comadres. Sí, pues en la página web que es www.lascomadres.org. Allí se puede ver todo, cómo empezó el grupo, toda la iniciativa que tenemos, más los comadrazos y también tenemos un book club y leemos autores latinos, que es muy importante también, tenemos que apoyar a ellos y tenemos varias cosas allí que pueden ver. Y para los hombres que están viendo el programa, que tampoco lo podemos dejar fuera, ¿qué le ofrece el ASCO Madre? Porque tengo entendido que la organización se enfoca solamente en mujeres latinas, pero ¿no lo podemos dejar afuera? No, no lo podemos dejar afuera, eso sí es claro, porque es parte de la familia. Pero lo que hacemos es ayudar a las mujeres, a subir las mujeres, porque en muchos de los negocios allí en la comunidad lo bajan. Y esta es una manera de subirlo, sacarlo de la casa por tres horas, por el comadrazo y un par de horas y vienen al book club, y a partir de eso ayudar a ellos, apoyarlo y subirlo. Y déjame decirte algo, Julia, nosotros también estamos preparando el lanzamiento que está preparando nuestro amigo, el compadre de Aquí TV y Edeni Sánchez, y ese lanzamiento va a tomar lugar en el Hudson River Café durante el mes de octubre. Y señores, ese va a ser el lanzamiento de los compadres. Así que no sabemos si va a haber casamiento, no sabemos qué clase de compromiso va a haber entre las comadres y los compadres, pero yo sé que algo bueno va a pasar. Y queremos invitar a todos los dirigentes y a toda la persona que son parte de iniciativas como las comadres, que traen apoyo a nuestra comunidad, orientación, y a pesar de todo, todo gratis. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por traer esa información a nuestros televidentes, y esperamos verte a ti de nuevo en el programa, al igual que a la presidenta también, que venga y comparta la emoción del programa Aquí TV y del equipo Aquí TV. Y nada, a ustedes no se muevan de su asiento, que aún hay más. Buenos días, amigos. Soy la profesora Mirka y estamos en el segmento de educación. Hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Manuel Simón, que está representando una organización que está lista para lanzarse. Y queremos recordarle a todo el público que para querer aprender solamente se necesita la intención y tener una meta en su vida. Y quiero que sepan todos los dirigentes de las organizaciones en nuestra comunidad o cualquier persona que es parte de una iniciativa que ustedes crean que nuestro público se puede beneficiar. Vengan y compartan esta iniciativa con el equipo Aquí TV, el puente de nuestra comunidad. Bienvenida, Manuel. Gracias, Mirka. Gracias por la oportunidad que nos da. Y esta oportunidad no es solamente para mí, sino para toda la comunidad dominicana de aquí y de nuestro país. Para nosotros es un placer, Manuel, porque empezamos este programa con un enfoque muy claro, que fue educar y informar a nuestra comunidad. Y queremos mantener esa línea. Y para mí es muy importante que todos los invitados que vienen a nuestro programa y comparten iniciativas con nosotros, también se enfoquen en las necesidades de nuestro público. Y nada, nosotros muy contentos aquí de recibirle a usted. Pero vamos a darle al público lo que esté esperando. Cuéntenos de la institución. ¿Cuál es el estatus de la organización ahora? ¿De qué se trata? ¿Cuándo se lanza? ¿Y cómo nosotros podemos ayudarle? Gracias. Son muy buenas preguntas. El estatus de la organización actualmente ya está registrada aquí en Estados Unidos y también registrada en Dominicana, en la oficina de ONAPI. El proyecto consiste en crear en República Dominicana un centro, un espacio que hemos llamado Centro para el Desarrollo Integral de la Juventud. Interesante. Este proyecto es más que educativo, es más que un proyecto social. Es una iniciativa patriótica. ¿Qué me mueve a llevar a cabo este proyecto? Desde hace mucho tiempo yo tengo un sueño. Y he ido como creando un castillo, construyendo un castillo en el aire. Y allí hemos estado por mucho tiempo, pero ya este es el tiempo de descender para construir su cimiento. Y consiste en acoger en ese espacio, que hemos llamado Centro para el Desarrollo Integral de la Juventud, acoger a muchos jóvenes, cientos o miles si es posible, jóvenes que están en Dominicana, que según el Banco Central hay más de 700 mil jóvenes de entre las edades de 18 a 30 años que ni estudian ni trabajan. Que conste que eso es solamente lo que está registrado. Correcto. Esto es aparte, fíjate, Mirka, que las edades de 18 a 30 años, pero si nos damos cuenta que la delincuencia en Dominicana ya no se limita a mayores de 18 años. Hay miles de jovencitos de entre 10, 12 y 17 años que ya muchos son delincuentes y otros se les están siguiendo los pasos. ¿Por qué? Porque no tienen orientación y oportunidades para ellos desarrollar adecuadamente sus inclinaciones intelectuales. Por esas calles de Dios, por esos barrios y pueblos de República Dominicana, deambulan miles de ingenieros, artistas, deportistas en potencia, que si no hacemos algo ahora, esa capacidad intelectual y ese poder creativo lo vamos a perder, pero no solamente lo vamos a perder, sino que esa capacidad intelectual la van a dedicar a algo malo, como está sucediendo, a la delincuencia, al sicariato, al narcotráfico. Y ya la delincuencia y la criminalidad en República Dominicana es un caso alarmante, es un caso para ponerle atención. Por donde quieras oímos que a una ingeniera le dan un tiro en la cara, pierde la vista, que a un doctor hace algunos días lo queman. Entonces tenemos que hacer algo. Y yo me he propuesto que mi sueño sea acoger a cientos o miles de jóvenes en un centro que vamos a crear en República Dominicana para acoger a esos jóvenes, para crear equipos deportivos, desarrollar sus potencialidades deportivas, artísticas e intelectuales. De ahí el nombre de la fundación, Fundación Deporte, Arte y Ciencia. Son los tres renglones que queremos desarrollar los jóvenes. Y yo aspiro que la comunidad dominicana, aquí en Estados Unidos y en todas partes donde haya dominicanos, y en nuestro país, la sociedad y el gobierno apoyen este proyecto. Vamos a solicitarles al gobierno, en este caso encabezado por el licenciado Danilo Medina, el terreno para este proyecto. Ok. A eso iba. O sea, su sueño se puede convertir no solamente en un sueño realizado, sino en algo más grande, porque usted se está preocupando no solamente por la comunidad de un barrio, no solamente se está preocupando por el barrio donde vive, ni un grupo de personas. Usted se está enfocando en un progreso global, donde todos los jóvenes de la República Dominicana pueden beneficiarse. Entonces, mi pregunta es, ¿ya usted le ha hecho un llamado a las autoridades, por ejemplo, a nuestro presidente Danilo, que actualmente presenta ser un presidente muy enfocado en las nuevas iniciativas y todo lo que traiga beneficio a la comunidad dominicana, y también al Departamento de Educación? ¿Cuál ha sido su experiencia con estas personas? Aún no hemos tocado, no le hemos hecho un llamado al presidente ni a ninguna institución. Estamos tratando de estructurar la base para el lanzamiento. Y de hecho, este ya es el inicio de un gran lanzamiento de este proyecto. Yo espero que los dominicanos que nos están viendo, la teleaudiencia, tomen nota muy seria de este proyecto, porque va a beneficiar a los familiares de los dominicanos que están aquí, los va a beneficiar, va a beneficiar a los que están allá. Y a cualquier dominicano que viva aquí, que tenga algún joven allá, que tenga, que crea que puede desviarse por el camino malo, esta es una oportunidad para apoyarlo, puede apadrinarlo. Vamos a presentar diversas formas para apoyar el proyecto. Alguien puede decir, yo quiero aportar cierta cantidad para que fulano de tal sea integrado en ese centro. Y nosotros vamos a conseguir profesores, entrenadores deportivos y de todo tipo de intelectuales, de profesionales, para capacitar a nuestros jóvenes. Esto es una gran necesidad. Una observación es, señor Manuel, explíquenle a nuestro público cómo los familiares de los dominicanos aquí se pueden beneficiar. Sí, muy importante. Primero deben entrar a nuestra página web, o sea, un blog, que es www.fundaciondeportearteyciencia.org Pero más fácil, al correo electrónico fudeaci2000.gmail.com o al teléfono 201-878-5695 Ahí podemos darle más información sobre cómo apoyar a jóvenes jóvenes que viven en República Dominicana que estén en peligro de desviarse por el mal camino. Bueno, Manuel, pues de esta manera despedimos el segmento. Muchas gracias por su participación y por traer un mensaje alientador y que ayude a nuestra comunidad a concientizarnos. Y también, no solamente a la comunidad en los Estados Unidos, sino a la comunidad que está en la República Dominicana. Y nada, nosotros aquí continuaremos siendo el puente entre la comunidad y lo que está pasando alrededor del mundo. A ustedes, amigos, les recomiendo que no se muevan de su asiento que aún hay más en Aquí TV. Muchas gracias. Gracias. Señores, y a la hora de usted degustar de una buena comida y además de un buen sazón, de buenas atenciones, yo le invito personalmente, María Castro, a que visite a Justine Restaurante. Somos especialistas en la preparación de pollo. Además, todo tipo de carne a la parrilla. Viste a la parrilla, la pechuga de pollo, la chuleta, todo lo que usted se imagine a la parrilla con una sola especialidad que solamente lo encuentra en Justine Restaurante. Nosotros estamos localizados en el 28 East de la 167 Street y River Avenue en el Bronx. Allí vas a disfrutar de las atenciones de Don Rafael y de todas las chicas bellas que están en Justine Restaurante. Y ahora, con su nuevo local en el 51 East de la 170 Street esquina Walton. Allí está Caridad Restaurante, otro local, pero con la misma especialidad, el mismo sabor, las mismas atenciones y sobre todo, la comida más buena, mejor sazonada de todo el Bronx. Así es que los teléfonos van a aparecer en la pantalla para que tú recuerdes a la hora de comer bien, de comer la mejor comida, Justine Restaurante o también Caridad Restaurante. Y mi consejo de siempre, en el arte del sabor, como Justine y Caridad Restaurante, no hay mejor. Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eirala Peña González, licenciada en el estado de Nueva York de bienes raíces y seguros. Visítenos en nuestras oficinas, en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Así como es mi música irresistible de bailar, son los productos de Sibao Mi, irresistible al paladar, hecho en los Estados Unidos, pero con sabor dominicano, Sibaeño de pura sepa. Si no tiene el loguito, no lo pongo en mi cajín, porque Sibao Mi es tradición de calidad. ¡Sabor! Continuamos ahora con el segmento más divertido que tiene este espacio de Aquí TV. Mis compañeros Willy Boss y Janely Sosa los van a mantener al tanto de todas las informaciones del mundo del detenimiento. No se muevan que va a estar muy bueno. Y yo estoy súper feliz, señores, y yo sé que ustedes también porque vamos a estar con el hombre que sabe más de moda, de fashion, de todo lo que se acontece en el mundo, de la farándula y demás Willy Boss. Así que, caballero, yo estoy feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. No más contento que yo a tener a esta bella mujer al lado de mí. Gracias. Mirale el fashion, mirale el fashion nada más. Asesorala por él, asesorala por él. Bueno, mi amor, le quiero dar muchas gracias a los que están atrás de la cámara y los que están también viéndonos en sus casas. Le quiero dar gracias también a Dios porque nos levantamos y vimos un nuevo día. Así que espero que todos los días estén llenos de amor y que tenga la palabra del Señor arriba de ustedes también que es muy importante. Así es Willy. Amén. Vamos a ponernos ya en la cosa como tú me dices tras bastidores. ¿Qué es lo que está pasando en esta semana? ¿Qué fue lo que pasó? Fashion week, ¿qué moda? ¿Qué es lo que se está moviendo? Bueno, pues tú lo que quieres decir es que vamos al grano. Exactamente. Vamos al grano. Lo que está pasando en la Gran Manzana. Fashion week. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hablar? Todo. Aonde tú vas, aonde tú busques, noticias, newspapers, everything is all about fashion week esta semana. O sea, hay muchas personas que también creen porque son, es el fashion week en Nueva York, creen que solamente el fashion week es en downtown, pero no. Fashion week es downtown, uptown, and midtown. Así es señores. Esta es la semana de la moda en la Gran Manzana. Aquí se dan citas, grandes diseñadores de toda Europa, Estados Unidos completo y algunos diseñadores dominicanos también. Oh, sí, 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 sí. Tenemos muchos dominicanos que están mucho que hablar en la moda. Uno de ellos es mi amigo José Duran. José, I love you, my name. Ya tú sabes. Pero bueno, vamos al grano, mi amor. Ok, déjame decirte que en esta semana se dio a cabo el fashion rock a donde se dieron cita muchos artistas. Uno de ellos fue Usher que abrió el fashion rock. Allá estuvo Jennifer López que dio muchísimo también que hablar. Cuéntame, en paréntesis con Jennifer López, Dios mío, porque esto ha cautivado a todo el público porque otra joven Nicki Minaj Nicki Minaj Nicki Minaj Exacto. Exactamente. Yo y mi pronunciación en inglés. Usted sabe que estoy cogiendo mi claseta en inglés aquí con todos estos chicos. Ella tiene una canción muy pegajosa y Jennifer López tiene otra que mueve el pum pum, mueve el pim pim, mueve eso, ¿verdad? Eso. Entonces, hay una controversia entre las dos porque una dice, no, yo la tengo más grande que tú y la otra como que le responde con esta canción. Bueno, mi amor, mi amiguita aquí está hablando de la canción de Jennifer López cual se llama Big Buddy. Bueno, déjame decirte que era puertorriqueña actriz de 45 años para los que no lo sabían, así que ya lo saben. La niña se dio cita en Fashion Rock y acabó. Acabó, exacto, Jennifer López. Así que recoge Nicki Minaj que tú no vas para ninguna parte. Déjame decirte que la niña dio aquel show donde presentó todas sus curvas y unas curvas que, para decirte la verdad, no toda mujer de 45 años la tiene. Así es, ahí tenemos las imágenes de cómo semenió Jennifer López. Ustedes pueden, ellas hablan solas, Nicki Minaj, yo creo que ella dijo que ella tenía mejores curvas que Jennifer López. Ahí ustedes van a deducir. Pongan una imagen de Nicki Minaj también para que ella, el público pueda decir que cuál de las dos se ve mejor y cuál era real o no. Bueno, déjame decirte que para mí siempre la tendrá Jennifer López porque es real. Nicki Minaj todos sabemos, aunque ella no se quiera dar cuenta o no quiera admitir, tuvo una clase de ayudita. Bueno, que sea el público que juzgue, Willy, que sea el público que juzgue, ¿qué más tenemos? Bueno, déjame decirte que no solamente Jennifer López se la llevó en el performance que nos dio, sino también en la alfombra roja. La niña llevó aquel vestido negro en que de nuevo enseñó una de sus partes, yo creo, muy sensual que es sus piernas, ¿ok? La niña enseñó una pierna y también enseñó parte de su busto donde enseñaba un poquito del escote. ¿ok? Era metálico, súper cute y como siempre la niña siempre enseñando aquel bello rostro y su make-up artist que se la come como siempre. Así es, se ve muy joven, muy elegante y el glamour que es importante, ella no lo pierde aunque se vista mostrando un poquito como tú bien dices. Pero hubo otra chica en la alfombra que deslumbró también. Bueno, sí, una de ellas también fue mi querida artista cual yo quiero mucho. Pero no te gustó el vestido. No, no me gustó el vestido. Ella edita Rita Ora, sorry, Rita Ora, sí, Rita Ora se delumbró mucho en la alfombra roja cual llevaba aquel vestidito negro con una bella cola y sí, vuelvo y te repito me encantó la alfombra roja pero cuando Es que es este que estamos viendo en pantalla en este momento. Exacto, mira qué bonito, el vestido le queda muy bien claro que para el gusto se hicieron los colores porque a muchas personas cosas, mis amistades cuando no le gustó el vestido pero fashion is all about taking risk. O sea, tú no puedes algo que tú creas que es safe. Sí, es todo como mucho volumen, mucho glamour, es muy explosivo. más esta imagen que estamos viendo ahora no te gustó que es de la presentación. La de la presentación no. Para decir que la niña sí tiene talento hay una bella voz pero cuando se trató de llevar un nuevo look al stage no me gustó. Bueno, la niña llevó este trend coach como estamos viendo de nuevo en la pantalla tenía estampada la bandera británica pero no solamente que tenía la bandera británica sino cuando la niña se quitó aquel trend coach lo que parecía era no puedo decir esa palabra en el aire. Ay, no, 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 es que quien cae en tu boca muere, señores, quien cae en tu boca muere. Ya para cerrar, Willy, ¿qué pasó con Justin Bieber? Yo sé que las personas dicen Justin Bieber de nuevo pero siempre da de qué hablar este chico. Bueno, eso es lo que yo le llamo el relajo de la noche. O sea, Justin Bieber saltó con aquellas palabras que no se sentían cómodas y no estaba en su ondice de Calvin Klein. Bueno, el niño se quitó toda la ropa, quedó en pantaloncillo, cual, hay un cuerpecito bonito, déjame decirte, sí, pero no, it's not fair para aquellas personas que son demasiadas flacas y ya están enseñando el six pack. O sea, eres flaco. Y no, pero lo más malo de la noche fue que todo el público lo bullo. Le tiraron su bulla y no lo quieren. Bueno, ya tú sabes. Es que el niño ha hecho tantas cosas que imagínate, tú crees que el público te va a seguir apoyando. Bueno, muchas personas decían que ya se han cansado de Justin Bieber, que la policía debería de tomar en cuenta su comportamiento, pero a la persona hay que aceptarla como son. Nos alegramos mucho de todas las informaciones, Willy, que usted nos ha traído el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi amor. Así que ya ustedes saben, estoy aquí para traerles lo mejor tiki-tiki y lo que pasa en la moda y los chismes, que eso es lo que me llama. Pero, bueno, y les repito, estoy aquí con todos ustedes todos los sábados por Super Canal Caribe de 11 a 12 y aquí Willy Walls para su placer. Así es, Willy Walls te pueden seguir en las redes sociales en... Me pueden seguir en Instagram, Willy Walls, como también me pueden seguir en Facebook, Willy Walls también. Así es, señores, a mí también me pueden seguir a través de las redes sociales arroba Janely Sosa TV en Instagram, Janely Sosa en Twitter y Janely Sosa en Facebook. Nosotros continuamos con muchísimo más. Gracias Willy por mantenernos informados. Este programa está súper interesante. No se muevan de ahí. Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eiranda Peña González, licenciada en el Estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros. Visítenos en nuestras oficinas en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Aquí TV, 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 aquí TV. Enrique, llegamos a la parte final de nuestro programa, señores, nosotros podemos decir y toda la producción que por hoy misión cumplida hemos llevado a todos ustedes un programa muy entretenido. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado en su casita. Así es, Yanely, y no se olviden que cada sábado tienen una cita con nosotros aquí por Super Canal Caribe de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Los queremos mucho, disfruten el resto de su fin de semana, se despiden Ikefani. Así es, bye bye, nos vemos, Yanely Sosa, un verdadero placer, beso a todos en sus casitas y bendiciones, gracias por el favor de su atención. Chao, chao. Bye. 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 Bye.